El IBEX 35 ha conseguido cerrar por encima de los 9.800 puntos después de dos meses sin hacerlo, aunque ha sido por la mínima. El selectivo ha subido un 0,39% y se ha situado en los 9.804 puntos. Mediaset ha sido el valor que ha registrado la mayor subida del selectivo, 2,8% arriba. Este jueves presenta sus resultados del primer trimestre. También hay que destacar la subida del 2,1% que ha registrado Inditex después de unas cuantas sesiones en negativo que han hecho que sea el segundo valor con peor comportamiento del IBEX 35 lo que llevamos de año. Este martes hay que hablar de Avertis, que ha aceptado la OPA conjunta de ACS y de Atlantia. La compañía ha subido ligeramente un 0,05%. Sin embargo, ACS sí que ha subido con fuerza un 1,37% arriba. Sin embargo, Cenex, que también está implicada en el proceso de OPA, ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída del 2,1%. Y es que el 29,9% de su capital es de Atlantia, que se venderá a la familia Benetton. El mercado continuó a destacar la subida del 30% de Avengoa después de que haya vendido un 16,47% de Atlantica Yel. También ha subido con fuerza Duro Felguera después de que ayer consiguiera la tercera tregua financiera por parte de las entidades bancarias. Grupo San José, por su parte, ha subido un 4% en el mercado continuo después de que se haya dado luz verde a la operación Chamartín en Madrid. El resto de bolsas del viejo continente han subido con más fuerza que el IBEX 35 y en Wall Street se cotiza con subidas superiores al 1%. Por su parte, el petróleo cotiza con caídas que hacen que el Brent se sitúe en los 71,4 dólares y el euro también cae en su cambio contra el dólar. Pueden seguir informados en bolsamanía.com Muchas gracias.